Dieta para rebajar el dolor de la menstruación. Una dieta orientada a disminuir el dolor de la menstruación debe ser alta en fibra, verduras y alimentos mínimamente procesados. Si estás intentando deshacerte de los dolores de tu menstruación cada mes, debes evitar los alimentos que causan la hinchazón y la retención de líquidos. Esto te ayudará a aliviar los calambres y a disminuir la tensión. Los alimentos que deberás quitar para siempre de tu alimentación son los alimentos con exceso de grasa, el alcohol, los alimentos excesivamente salados, las bebidas con gas y la cafeína. Cuidado porque esta viene camuflada en el café, en el té, en los refrescos, en el chocolate y en las bebidas energéticas. A cambio, trata de que tu dieta incluya papaya, es muy rica en vitaminas, arroz integral, que contiene B6 y te va a ayudar a reducir la hinchazón, nueces, almendras y semillas de calabaza. Son ricas en manganeso y te ayudarán a aliviar los calambres. Aceite de oliva y brócoli, que contienen vitamina E. Pollo, pescado y verduras de hoja verde, que contienen hierro, el cual es muy necesario, ya que durante el sangrado de la menstruación se pierde mucho hierro. Lino o aceite de lino, que te va a ayudar a reducir la hinchazón y la inflamación. Los alimentos ricos en boro te ayudarán a reducir los calambres menstruales. Estos son los aguacates, la mantequilla de cacahuete, las ciruelas pasas, los garbanzos y los plátanos. Trata también de tomar alimentos con mucha agua, para así aumentar tu hidratación. Estos son la lechuga, el apio, los pepinos, la sandía y las bayas, como las fresas, los arándanos y las frambuesas. Para evitar y reducir los calambres musculares que se producen durante la menstruación, te van a ayudar los alimentos ricos en calcio, como pueden ser los productos lácteos, las semillas de sésamo, las almendras y todas las verduras de hoja verde.